...que está para Pinto, gol, gol, golazo. Gol de Colo Colo, mata el partido, 5-10. Con Yacir Pinto había aparecido un poco Yacir, pero aparece y mira, la punta de la nariz es gol de Colo Colo. En 10 minutos del segundo tiempo, pero la pelota albial en la salida, lo advertimos. Así no servía, y ahora Barrio se entrega para Pinto. Y Pinto con clase de Colo Colo, 1-1 Fernández Vial. Este partido me huele, ¿saben? Que ya está finiquitado. Ahora Colo Colo seguramente va a buscar hacer una cantidad de goles que lo lleven a darle mucha tranquilidad. Pierde la pelota saliendo, ya lo dijo el Nacho, es muy difícil que no se pueda finiquitar con esa posibilidad. Muy bien Lucas Barrio, que no tiene problema venderse al chico.